aplaudiendo bravo ayer después del desfile las calles limpias como pocas veces se ve en esta ciudad y la gente lo celebró en las redes aplaudiendo muchos dijeron es que hubo poca gente en el desfile haya sido como haya sido bueno es haya sido como haya sido parafraseando al célebre pero a ver la gente limpió la calle después del desfile y eso le gustó mucho a la misma gente en la red social en nuestra red social miles ahí compartiendo Norberto buenos días sí buenos días buenos días Luis cómo estás fíjate fíjate aquí fíjate que si se dio algo muy importante fíjate de que la participación de las personas que estuvieron el mérito es completamente de ellos mira el recorrido el desfile era más o menos como de dos kilómetros todo recorrido dos kilómetros y verás que nosotros también nos dijo y fíjate ahí va la gente la gente deposimos de 40 tambos y la gente depositó todos los tambos fíjate muy bien muy bien vimos que nadie nos tiró a la banqueta o al camellón después por el rodríguez realmente como te digo qué bueno qué bueno que las personas tengamos esa precaución porque miren el chiste no es limpiar pues el chiste es no tirar entonces ayer la gente realmente se comportó muy bien como debe ser a nosotros nos ahorró mucho tiempo antes normalmente terminamos a la una o dos de la tarde de limpiar ahora no fíjate para las once y media ya estaba su pala ya casi todo el personal fíjate entonces o sea eso es lo valioso y el personal se puso a hacer otras cosas adicionales a las que están programadas porque o sea de porque para la limpieza del desfile la gente nos apoyó no nos tiró basura o sea fue algo que nos quedamos nosotros también sorprendidos eh nos quedamos sorprendidos mira oye qué buena onda ojalá fíjate de porque si tenemos varios lugares de mostrillo que la gente nos sigue tirando basura pero ahorita en la cuestión de ayer un 100 un 100 eh un si a qué le atribuyo esto fíjate que mira yo creo que de alguna forma va permeando va permeando la situación puede lo que o sea es lo que proyecto puerto va a ser de de con el cuidado del medio ambiente es de los 60 grupos ambientalistas en donde ellos son muy activos en las redes sociales entonces va permeando además de que hermosillo de como le hemos dicho pues es una ciudad muy bonita es cuestión de cuidarla mira eh de nuestra alcaldesa Célida López ha estado de veras preocupadísima por toda la cuestión de los camellones por toda la cuestión de las plazas de las calles en fin de veras que eh o sea nuestra preocupación como se puede decir se viene mucho a menos de cuando este tipo de participación de la que pasó ayer fíjate que también nos ha dado muchos indicios la cuestión de la playa eh hace dos semanas donde fue un grupo que tuvo una compañía haciendo una limpieza y fue lo que nos dijo oye fíjate sabes que dice encontré las playas más o menos limpias entonces mira o sea son pequeños indicios que te hace pensar que estamos cambiando exactamente y qué bueno y qué bueno eso podemos decir que las campañas la concientización hay ahí una vamos a decirlo una especie ya de conciencia el despertar verde hermosillo es también el despertar limpio hermosillo se puede decir exactamente mira yo creo que sí es muy positivos en esto eh ahora ahorita viene una temporada muy fuerte pues en todos los que son las actividades naturales aumenta el comercio aumenta el consumo entonces es o sea aquí va a ser una buena época también para sacar lo mejor de nosotros de la sociedad que es de que es el que hagamos las cosas con limpieza y con mucho orden no entonces ahorita se espera como te digo empieza la temporada fuerte o sea por qué no pensar que si vamos a hacer un diciembre eh muy diferente en cuestión de limpieza no y de cuidado al medio ambiente por ejemplo y en cuanto a reducción de basura no tienes contabilizado o también por ejemplo cuánto cuánto tiraban los y cuánto tiran ahora man fíjate que si fíjate que por ejemplo ayer por ejemplo fíjate un un indicio importante ayer metimos una barredora en el desfile normalmente la barredora y me dicen los muchachos así como es eh teníamos de que cargar dos veces la tolva vamos a amar o sea de la barredora en donde va absorbiendo todos los papeles tirados en la calle normalmente el desfile si dos veces llenamos la tolva ayer llenamos una sola vez o sea que te indica eso en donde había mucho menos basura en la calle o sea aquí lo más importante es eso no tirar basura en la calle en los botes o sea qué bueno que la tiene pero alcalde o sea el dato más interesante que ayer nosotros tuvimos fue eso normalmente los muchachos dicen eh levantamos dos veces la tolva a la barredora ayer solamente fue una pues son indicios muy prácticos y eh o sea muy prácticos y muy claros en donde las personas depositaron su basura donde debe de ser no claro pero me refiero está contabilizado por ejemplo no sé cuánta basura produce hermosillo al día al día mira un promedio eh la basura de lunes a miércoles más o menos hermosillo produce un promedio de 700 toneladas ya lo que es de jueves a sábado un promedio eh de 650 toneladas ha disminuido con el tiempo esto por ejemplo y mira sobre todo eh sobre todo que en donde estamos echando menos basura al relleno sanitario no por ejemplo en las cuestiones de las 19 colonias de los ocho mil hogares que están separando y además fíjate algo muy importante en los reciclacentros los centros cada día en en donde cada día está yendo de mucho más las personas ¿no? Eh de 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 contabilizamos doscientas treinta y cinco toneladas han ido a los reciclacentros esto indica en donde doscientas treinta y cinco toneladas de materia reciclable si no fueron al relleno sanitario ¿no? O sea menos contaminación ¿no? Por ejemplo a diario en la colonia separada en la persona que están separando ahorita se tira menos al día eh unas unas eh veinte toneladas menos al relleno sanitario ahí vamos o sea eso es un proyecto esto es esto es algo de la propia sociedad mira y te lo digo así tan clarito dice la inspiración que nosotros tenemos en poder trabajar en el medio ambiente es la inspiración de los grupos sociales de las diferentes mujeres hombres que están haciendo sí médico la vanguardia en esto ¿no? Totalmente pues enhorabuena eh Norberto por lo que está ocurriendo en Hermosillo y por lo que ocurrió en el desfile por cierto nos metió la nota al desfile a ver para meterlo ahorita las imágenes la ambientación sería muy bueno de ver si bueno estamos vistiéndola con la con la con la desfile ¿no? La nota de Ana Gamboa ahí nosotros que hicimos la vuelta dijimos oye ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué estamos en Phoenix o por cierto? Muy bien ¿no? Muy bien la gente eh muy bien enhorabuena la verdad que bueno me da mucho gusto por esta por conciencia que está permeando y lo que ocurrió ahí y ahí está bueno mientras entrevistamos estamos vistiendo con las imágenes y que siga esto que la buena ayer la gente no sé si viste Facebook pero le gustó mucho la gente mucho es decir mucho mucho la verdad la gente celebrando eh eh lo que ocurrió y esta buena noticia lleva más de mil ciento setenta y tres compartidas más de no muy bien más de mil mil novecientos diecisiete likes cientos de comentarios ¿no? la gente la verdad le gustó mucho eh por ejemplo Lupita Andrade dice parece una nota del deforma pero no qué gusto ojalá sigamos avanzando en este tema y mucho más felicidades Hermosillo Carlos Gutiérrez bien hecho felicidades Hermosillenses Alejandro Vallejo a las personas de Hermosillo por su gran muestra de educación y cultura felicidades Gaby Romo excelente eh pues así decir la verdad muchísimo muchísima gente guau qué felicidad Mayito Armentes afortunadamente no es eso sí es excelente que las calles hayan quedado muy limpias pero también dice que la gente no traía dinero para comprar más por ejemplo ¿no? no no toda la gente que visita el museo el primer comentario es una ciudad muy limpia un aplauso para mi gente no la verdad mucho mucho mil la verdad me da mucho la atención el mérito a la gente había los mismos vendedores había las mismas vallas eh hubo hubo el mismo recorrido el mérito real y que esto nos y que esto nos motive a que sigamos igual y a reforzar el paso ¿no? totalmente por eso te estamos entrevistando para felicitarte y felicitar a la gente porque son buenas noticias también que la gente la recibe muy pero muy bien al menos en nuestro medio tienen muchísimo impacto y por eso sí se puede somos más los buenos y si se puede ser una mejor sociedad gracias Norberto damos contacto gracias a ustedes por toda la motivación muchas gracias igualmente si se pueden verdad son buenas noticias y ayer la gente lo celebró y lo celebramos si se puede y ¿sabe quién es el que puede hacer los cambios? usted tú quien me escucha quien me lee quien nos consume quien me está escuchando en este momento usted es el que puede hacer un cambio en su comunidad en su hogar en su familia en su escuela en su trabajo en su entorno no se espera el cambio de gobierno el cambio es usted y ahí están las muestras corte volvemos javier sicilia llama marchar contra la estrategia de seguridad andrés manuel lópez obrador le contesta sola linde los eventos en guaymas en cajeme el desfile guerreras buscadoras fernando platas a ver si nos cabe todo en la hora el medallista olímpico van a entregar el premio el deporte